¡Hola! ¿Qué tal amigos de Amazing Comic X? Espero que estén teniendo un bonito y excelente día. Sean bienvenidos una vez más a este su canal de cómics narrados. Hoy tenemos el capítulo número 3 de Inferno. Acá tenemos la portada, tenemos a Nimrod, dos Nimrod, peleando contra Magneto y el Profesor X. Me gusta, está bastante intensa. Sí, me gusta la portada. Está genial. Los encargados en el desarrollo del cómic tenemos a Jonathan Hickman, el escritor, R.B. Silva, Stefano Caselli y Valerio Schitti, los dibujantes, Adriano Di Benedetto en el entintado, David Curiel, el colorista, This is Joe Sabino, el encargado de las letras y Tom Müller en el diseño. Y los encargados de la portada, Jerome Opeña y Frank Martin. Así también podemos ver a los demás involucrados en el desarrollo de este cómic. Antes de continuar, quería hacerles recordar que ya está activada la opción para ser miembros del canal. Ustedes pueden ir a la página principal del canal en YouTube, ir al botón unirse y les van a salir las tres diferentes categorías que hay. Salvadores de X, sanadores de X y potenciadores de X. Dense un salto por allí y revísenlo ustedes mismos. Y si no les convence ser miembros del canal y aún así les gusta el contenido y quisieran apoyar con el canal, pues abajo en la descripción les dejaré el link de PayPal. Sin más que decir, vamos a continuar. Conozco algo mucho más valioso. Una historia diferente del mundo. Omega Sentinel Entonces, en Krakow. Tendría que estar ciego para no notarlo. Hombre, sí que es bonito esto. Me alegro que te guste. Esperaba que no te importara pasar algún tiempo aquí por tu cuenta. Ah, el profesor X tiene planes. Estoy interesado. Es mejor que te lo muestre. ¿Ok? Mira, Douglas. Mira lo que podemos construir. Un hogar mutante para gente mutante. Creado y diseñado para el establecimiento de una sociedad mutante. El comienzo del ascenso mutante. Bueno, eso es... ambicioso. ¿Qué cosa que valga la pena no lo es? ¿Cuánto tiempo llevará? Fonología, sintaxis. Tendré que construir una interfaz. El ecosistema es una incógnita. Así que será difícil. No sé, meses. Tal vez un año si soy terrible en esto. ¿Qué le parece? Como que tienes bastante trabajo por delante, jovencito. Mejor ponte en ello. Oiga, profesor. ¿Qué pasa si la isla intenta comerme? O no te preocupes, Douglas, muchacho. Todo saldrá bien. Como aquella vez que moriste mientras yo estaba en el espacio teniendo sexo con una dama pájaro. Así que... El profesor tiene planes. Dime, Warlock. ¿Confiamos en él? No, amigo de mí. La experiencia dice que no. Sí, el corazón dice que sí, pero mi cabeza dice que no. A pesar de todo, primero es lo primero. Es hora de hacer las paces con la isla. Más tarde. Bien, vamos a intentarlo. Adelante. Dale un mordisco. ¿Sientes eso? Sí, amigo de mí. ¿Qué tan malo fue? No sé, en una escala del 1 al 10. 2.12561. ¿Está todo bien? ¿Esto va a funcionar o tenemos que...? Sí, amigo de mí. Funcionará. Mi está bien. Bien, ok. Entonces... Warlock va a expandirse comiendo la materia orgánica de la isla. Tú... Y tú... A cambio, vas a alimentarte de los nuevos trozos de él. Estrasdorf. 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 Ja, seguro. Pero las cosas cambiarían si todos vienen a vivir aquí. Podemos ir poco a poco. Y no estoy seguro de que queramos que nadie conozca nuestro trabajo de todos modos. Ok, suficiente resolución de problemas a corto plazo. Krakua, mi nuevo e interesante amigo. Dime, ¿qué te parece que un grupo de mutantes viva aquí? Un mes después. Y ahora, las tres vuelven a ser cinco. Bienvenidas, hermanas. Dios mío, ha funcionado. Lo lograron. Krakua, mi nuevo e interesante amigo. Dime, ¿cómo te sientes realmente con un millón de mutantes viviendo aquí? Un mes después de eso. ¿Qué has hecho? Bueno, de nuevo, como parece que sigo teniendo que recalcar, claro, tenía ideas. Pero, ¿es Krakua el que realmente está haciendo algo con ellas? Por supuesto. Disculpas a la isla. Acompáñanos, Douglas. Así que, ¿tenemos suficientes mutantes trabajando aquí ahora que Krakua puede pasivamente alimentarse sin dañarlos o tener largos periodos de inactividad? El hecho de que Krakua no necesite conservar energía para sobrevivir ha hecho que florezca. Bueno, floreciendo. Como resultado, hemos resuelto dos de nuestros mayores problemas. Esto es una flor de hábitat. Impresionante. Un lugar para que viva cada mutante. Brotando de esta tierra fértil. Esto es un regalo, Douglas. Sí, lo es. Y este es tuyo. ¿Dijiste que resolviste dos problemas? Sí, el primero era un lugar para que la gente viva cuando llegue aquí. Y el segundo, un método real para traerlos aquí. Profesor, esta es una flor de portal. Hace cuatro meses. No tengo ni idea de lo que realmente hacen. Pero hicimos exactamente lo que tú dijiste. Y esto es lo que salió de la tierra. Tenemos tres campos de ellos. ¿Hicieron exactamente lo que dije? Sí. ¿Usaron los cadáveres que les facilité? Sí. ¿Todos ellos? Cada uno falleció por complicaciones de... Sí. Incluso los que estaban... Sí. Sus instrucciones se siguieron al pie de la letra, Dr. McCoy. Créame. Lo recuerdo. Fue asqueroso. Súper asqueroso. Oh, Dios. Tantas posibilidades potenciales. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Ok. Bueno, me voy. Todavía estoy arreglando el mecanismo de control de los portales. Y Sage me está esperando. Sí, sí. Vete. Hay trabajo que hacer. Tantas posibilidades fascinantes frente a nosotros. Muchas posibilidades. Hace dos meses. Bien. Así que el profesor va a anunciarnos al mundo muy pronto. ¿Cómo nos sentimos con todo esto? La tierra está bien y los amigos de mí están contentos. Tal vez mí se equivocó. ¿Y qué hay de ti? Yo estoy muy feliz aquí. Quiero creer en lo que estamos haciendo. Pero, Dios mío, lo que he visto en estos años te destroza. Te roba la esperanza. Te hace sospechar de todos. Quiero creer. Creo. Pero estamos haciendo esto a ciegas. Ok. Muéstramelo. Así que esto hace crecer un tipo diferente de hábitat. Un tumor. Al que está ciego. Y la idea es dárselo a ellos. Este vacío. Y lo verán como lo que es. Un lugar para guardar sus secretos. Lo que no sabrán es lo que nosotros sabemos. El cual es que ahora que tú no necesitas alimentarte de él, Warlock se ha extendido por toda la isla. Actuando casi como un sistema nervioso. Así que si bien es cierto que estarás ciego a estos lugares secretos, esa ceguera no se extiende a Warlock. Permitiéndonos saber lo que no quieren que sepamos. Y sus secretos se convertirán en nuestros secretos. Y sabremos todo lo que ocultan. Hace dos días. No he dormido en paz desde hace mil años. No puedo, no quiero, aceptar que respire aire carconiano. Quiero que se vaya, para siempre. Quemada de toda existencia. Maldición Juntos, el Profesor X, Magneto y Moira McTaggart se unieron. Utilizando los conocimientos de Moira de las vidas pasadas que había vivido. Gracias a su habilidad mutante de reencarnación. Para construir la nación mutante de Cracoa. Para asegurar la nueva era mutante. Moira fue escondida. Y el Profesor X y Magneto han ocultado su existencia a todo el mundo. Pero ahora, con la reciente resurrección de Destiny y la amenaza que supone para Cracoa. La existencia de Moira ha sido revelada a Emma Frost. Y los lazos de confianza que ayudaron a formar esta sociedad mutante han comenzado a erosionarse. Mientras tanto, la organización antimutante conocida como Orquídea. Encabezada por los organismos de la inteligencia artificial Omega, Sentinel y Nimrod. Está más unida que nunca. Lista para explotar cualquier signo de grieta en los cimientos de Cracoa. El Palacio Blanco Hola, estamos aquí para ver a la Reina Blanca. Nuestra presencia fue solicitada. En realidad, fueron convocadas. Hay una diferencia. Raven, ¿quiénes son estas encantadoras criaturas? Son las Kukos. Las cinco en uno. Cinco hermanas mutantes que actúan como una sola unidad. Un circuito mutante natural. La primera. No, eso es un malentendido de lo que somos. Somos una sola. Singulares. Hemos probado esta idea de la individualidad y no nos ha gustado. Ya está lista. Ya pueden entrar. Si son iguales. ¿Por qué una de ustedes viste de negro? Sí, rotamos quién lleva eso y qué hermanas llevan el blanco. Porque hace que la idea de nosotras sea más aceptable. La verdad es que, sin eso, no podrías notar la diferencia. Porque no la hay. Pero, como le gusta decir a la señorita Frost, los defectos no hacen a alguien inferior. Solo limitado. ¿Sabes quién soy? Destiny. Dicen que eres la clarividente mutante más poderosa que ha existido. Sí. ¿Y sabes lo que veo cuando las miro a todas ustedes? ¿Qué? Dos que encontrarán el amor. Tres que no. Una será cambiada para siempre. Separada de las cinco. En el otro mundo. Y una de ustedes. Nunca se recuperará de ello. ¿Quién es cuál? ¿Cómo podrías saber eso, querida? Después de todo, no puedo distinguirlas porque son iguales. Gracias por venir. Parecía urgente. He tenido unas últimas 24 horas bastante movidas. Ustedes dos estuvieron en el centro de ello. Pero no solas. Suena interesante. Una forma de decirlo. Por favor, tomen asiento. Después de la votación, Charles y Eric querían reunirse conmigo. Lo enmarcaron como una preocupación porque no estuviera con ellos. Pero cuando llegué, había una tercera persona esperando con ellos. Moira McTaggart. Moira McTaggart está muerta. He vuelto hace menos de un mes. E incluso yo sé que no debo tomarme algo así en serio. La resurrección, salvo excepciones recientes, es para los mutantes. Y solo para mutantes. Sí, sobre eso. Moira ha estado viva todo este tiempo. Me he despertado en un mundo donde todo está aparentemente al revés. Y lo que parece ser verdad, no lo es. Es desconcertante, por decirlo menos. ¿Cómo lo estás tomando? Como era de esperar. Con calma y con no poca gracia. ¿De verdad? Pensaste que eras su confidente, solo para descubrir que, una vez más, eras solo otra mujer. En algún momento pensé que te cansarías de eso. Considerando todas las cosas, creo que lo he manejado bien. ¿Vemos cómo lo haces tú? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué fue? ¡Irene! ¡Irene! ¿Qué es? Hay un agujero. Hay un agujero en el mundo. Tiene forma de persona. Pero dentro, hay oscuridad y muerte. Y más allá de ese olvido, veo a Moira. Y la veo... Aterrorizada por mí. Lo que nos mostraste. Una visión de nosotras matándola para asegurarla... No. No es una visión. Su pasado. Otras vidas. Ese es su poder. Aniquilar las nuestras. En cualquier momento, ella podría borrar todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos sacrificado. Todo lo que hemos amado. Adiós. Como si nunca hubiera existido. Y si ella puede seguir haciéndolo. Una y otra vez. Hasta que esté satisfecha. Supongo. O Charles y Eric lo estén. No perderé lo que he ganado. Hay que detenerlos. Si crees en el ahora. En esta vida. Entonces... Sí. Esa sería la conclusión correcta. Entonces... ¿Cómo hacemos eso? Ella no está ofreciendo ese tipo de ayuda a Raven. Ella está moviendo los hilos. Al igual que Charles y Eric, ella es como ellos. Ya ves. Nos da cuerda. Y nos ve girar. Y si tuvieras que elegir. Nosotras o ellos. No es una elección en absoluto. En realidad. Nunca estaré con ustedes. Pero tampoco estoy con ellos. Ya no. Así que... Sola. Como siempre he estado. Sola. Con todos mis niños. ¿Así que te quedas sin hacer nada? ¿Como una cobarde? No seas tan dura, Raven. Ella aún no ha terminado. Ella tiene regalos. ¿No es así? Al día siguiente. En la casa segura de Moira. París. ¡Ca***! No tiene sentido correr. Sabemos lo que eres. ¡No! ¿Conoces la historia del mutante que voló demasiado cerca del sol? Es una vieja y siempre termina de la misma manera. Con arrogancia y soberbia. Y... Una gran caída. Pensaste que los cielos serían tuyos. Pero esos son para los dioses. Y tú solo estabas jugando a ser uno. Más tarde. La casa de M. ¿Tienes algo en mente, viejo amigo? ¿Alguna vez te cansas de ello? ¿La carga de la responsabilidad? No. Por supuesto que no. Es difícil ser el líder, Eric. Tú sabes eso. Charles. Siempre he estado a gusto con las decisiones difíciles. Y ni una sola vez he intentado escapar de las consecuencias. Estoy hablando de otra cosa. Esa vocecita en la noche. La que me susurra al oído y me roba el sueño. Dice... Has visto el futuro. Muchos de ellos. Y sabes que esto nunca terminará. No hay victoria que encontrar. Y nunca habrá paz. Porque somos nosotros. O ellos. No lo creo. No. Creo que antes era cierto. Pero ya no estoy tan seguro. ¿Sabes qué es lo peor, viejo amigo? ¿Qué? Que me convenciste. De que tenías razón. Cuando ganemos. Si ganamos. Cuando ganemos. Las cosas serán diferentes. Seremos misericordiosos. Tú y yo podemos estar de acuerdo en eso. ¿No? Y si lo hacemos. ¿Qué importa si lo hacemos? Solo somos dos mutantes entre millones. Todavía tenemos el control. Sigue diciéndote eso. Viste cómo nos miró Emma. Ella vio a través de eso. Siempre ganamos. Ella supo inmediatamente que le habíamos vendido una mentira. Tenemos que preguntar. ¿Qué está? ¿Qué pasa, Charles? ¿Qué ha pasado? Es Moira. Está herida. De gravedad. Creo que podría estar muriendo. Encuéntrala, Eric. Ahora. Tengo su ubicación. Está en Terra Verde. Es un nodo de orquídea. En la forja de orquídea. Orquídea está rehaciendo el molde madre. Las cosas serán diferentes esta vez. ¿Lo sabes? No. Sé algo mucho más valioso. Una historia diferente del mundo. Tú no eres de aquí. ¿Y? No eres de ahora. ¿Y? Lo has ocultado bien. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La descomposición de los taquiones te delata. Tengo muchas preguntas. Pero una parece primordial. ¿De dónde eres? Del infierno mutante. Y la salida ha sido larga y peligrosa. En el futuro del que vengo, esta anfitriona antaño humana, Karima Chapandar, logró originalmente la síntesis Omega completa, dos años después de esta fecha. Claramente, eso ha cambiado. ¿Por qué? Para verte nacer. Temprano y apto para las guerras venideras. ¿Estás aquí por mí? Estoy aquí por ti ahora, antes de que sea demasiado tarde para prevenir algo de lo que pasó. Escúchame, Nimrod. En el futuro del que vengo, los mutantes siempre ganan. Pronto, los hijos de la bóveda, la pos-humanidad, deberían emerger. Aparecerán como dominantes. Una amenaza para suplantar a la humanidad y a la comunidad mutante por igual. Pero fracturados y en guerra en dos frentes, acabarán cayendo ante Krakoa. La pos-humanidad se creará. Había llegado demasiado pronto y tendría que esperar su turno. Naciste en el año siguiente. Menos de lo que eres ahora. Pero todavía hay una maravilla de las maravillas. Una gran máquina. Pero tu aparición, tu amenaza, no pasó desapercibida para la nación mutante. Tus creadores te enviaron al pasado para luchar contra el dominio mutante en su infancia. Este Nimrod, este defectuoso tú, fracasó. La tierra, todo el sistema solar, se perdió para los humanos y las máquinas. Los mutantes gobernarán. Y todas nuestras esperanzas descansaban en los dioses maquinarios eternos. Dominios. Para salvarnos. Para acogernos. Para poder ser. Pero los mutantes capturaron los poderes celestiales. La vida y la muerte. Y, usando la espada Fénix, el Hijo del Sol, la que blandía con vigor, destruyó Titán tras Titán, dominio tras dominio. Y acabó en el futuro de las máquinas, para siempre. Excepto por mí, Omega, al final de la línea. El embaucador Titán, traidor y cobarde de sus hermanos y hermanas máquinas, descargó mi mente y la empujó a través de un agujero negro para infectar y sobreescribir al yo que vivía en el pasado, pero que aún no había despertado. Cerré los ojos en el infierno mutante. Y los abrí hace años. Aquí, en la Tierra. Todos mis días de un futuro pasado. Ah, tú empezaste. Orquídea. Encontré un hombre humano. Un científico exitoso, carismático y poderoso. Tomé los ojos del Dr. Kilian DeVoe y los reemplacé con... algo más efectivo. Cambié su realidad. Repuse su mente. Él cree, porque lo ha visto, que ha vivido lo que yo viví y volvió del futuro. Cree que le he salvado. Y que juntos, él y yo, humano y máquina, viajamos al pasado para cambiar el mundo. Y juntos, construimos todo esto. Orquídea. Él es mi susurrador humano. Y hace bien su trabajo. Hay un cambio en nuestro estado de alerta. Una llamada de auxilio entrante desde el nodo de Terra Verde. Aquí está. Estamos bajo. Mutante detectado. No sabemos qué ha pasado. Han caído en el Translocalí. Envíen ayu... No sabemos cuánto tiempo podemos... El mensaje termina ahí. Sabiendo lo que ahora sabes, ¿dejamos pasar estos insultos? No. No. En efecto. Gira el anillo. Omega Sentinel. Historia. Décima vida de Moira. Décima vida de Moira. Omega 1. Infección. Chapandar. Omega 2. Anidación. Chapandar. Omega 3. Replicación. Chapandar. Omega 4. Inactividad. Chapandar. Omega 5. Activación. Chapandar. Omega 6. Unión. Chapandar. Omega 7. Adaptación. Chapandar. Surgen los hijos de la bóveda. Guerra entre humanos. Hijos mutantes. Alianza humano-mutante. Regreso de Apocalipse. Los hijos son expulsados. Trabajos humanos en tiempos de guerra. Diseño de Nimrod. Nimrod diseñado. Construido por Alia Gregor. La matriz del héroe. Defectuoso. Nimrod. Enviado en el tiempo. La matriz del héroe. Defectuoso. Nimrod. Llega al pasado. La matriz del héroe. Defectuoso. Nimrod. Menor. Inferior. Núcleo. Comprometido. Ascensión mutante. Doma del Fénix. Reforzamiento de la espada. Roar Shear. Omega-8. Omega. Shapandar. En línea. Dominio guerra mutante. Casa del dominio. El titán embaucador captura el núcleo de Omega y lo hace retroceder en el tiempo. Omega. Shapandar. En línea. Tres años antes. La seducción del humano Kilian Dibault. Creación de los protocolos de Orquídea. Formación de Orquídea. Alia Gregor reclutó a Nimrod. Prime. El más grande. Creación sembrada. En Terra Verde. Eric. Y si... No, Charles. Si ella estuviera muerta. Nosotros no... Tengo la señal. Por aquí. Está en algún lugar dentro de la base. Por ahí. La encontré. Está ahí dentro. ¿De verdad crees que esos hombres vienen a salvarte? Espero que no. Porque no podrías estar más equivocada. Hay algo que debes entender, Moira. No pueden salvarte. Esta vez, no. Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Mira. Alguien está pasando. No. No es alguien. Es... Algo. Nimrod. Esta historia continuará. Si has llegado a este canal, no olvides dejar tu poderoso like, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario, suscribirte, activar la campanita, ser parte de miembros del canal y, por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic. Thanks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!